No sé por qué, la verdad que un montón de coches de estos Audi RS3 y RSQ3 sobre todo se revisan últimamente. Decid en comentarios por qué creéis. Muy buenos días desde Alemania. Estoy caminando hacia una campa. Ahora voy a revisar un Audi RSQ3 y lo especial de esto no es el Audi RSQ3, sino el color. Mola mucho que tengamos clientes así de atrevidos porque es de un color que ahora os lo voy a enseñar, pero bastante especial. Bueno, pues ya estoy aquí con el RSQ3 Sportback. 400 caballos. Esto es una revisión aquí en Alemania para una clienta de España para entender en qué estado se encuentra y asegurarse de en qué va a depositar más de 50.000 euros, porque esto vale 54.000 más toda la importación y demás, pues va a acercarse más o menos a los 60.000 euros en España. Voy a empezar a revisarlo para entender bien bien en qué estado se encuentra y no menos importante qué uso ha tenido, porque los coches son usados, pero hay muchos tipos de uso y más en coches de carácter deportivo, como es este caso de aquí, que son 400 caballos. Es un coche que acelera muy rápido y son auténticas catapultas. Hay gente que los utiliza exprimiéndolos como si no hubiese un mañana, así que hay que entender muy bien y eso es lo que voy a hacer. De primeras, no sé por qué, pero me da buena sensación. Creo que irá todo bien. La pintura original, original, la corra pintada, casi pintura original. Esta aleta original. La mayoría no está manipulada, para golpes, leves toquecitos, neumáticos, audio original, tiene 54.000 kilómetros. Los desgastes están bien, un poco resecos, pero bien. Discos de frenos así oxidados, no os preocupéis, que es normal. Del agua, pastillas, se las acaban de poner nuevas. No llevamos carbonacerámicos, discos metálicos normales. Suspensión veo que no es electromagnética. A ver el delantero. Vicios de que le hayan dado caña, no veo. Muy bien, pues dejamos aquí trabajar el equipo de diagnosis. Y mientras, pues vamos a repasar un poquito el vano motor. Ya hemos entendido que lo han repintado únicamente el capó. Este faro 03 del 2021 es original. Aquí no han desmontado nada. No me haría tampoco. No hay ningún tipo de desmontaje de ningún elemento. Esto es la serie EA855. ¿Qué pasa con este motor? Que básicamente lo han actualizado respecto al otro. Sobre todo en tema de ecología. Este motor ya lleva citropartículas. En este caso, autopartículas. Uy, la maneta. Uy, uy. ¿Qué pasa con la maneta? La maneta está rota. Aquí está. Es un DNWA. Básicamente es la nueva generación de estos motores. Tiene tres años el coche. En este motor la bomba de agua está aquí en vez de estar como en los cuatro cilindros. El color es bueno. Nivel máximo. Así que esto correcto. Boca de llenado de aceite con humedades y se forma este tipo de pasta. Esto no es preocupante. Sucio. Con un poco de salitre. Ha pasado unos tres inviernos aquí en Alemania. La pasta hermética aquí en la tapa de distribución. Porque estos a veces tenían problemas de culata. Se suele abrir. Válvula PCV. La vemos que está completamente sequita. Todas las bujías, bobinas, no noto yo que las hayan tocado ni abierto. Al menos recientemente. Nivel de aceite no lo voy a medir en frío. Lo voy a medir en caliente. Porque así es como se mide. Maletero bien. Quita antipinchazos. Hasta 05 de 2026. Está bien. La batería la tenemos original. Semana 12 del 2021. Todos los accesorios. Los soportes están en vejo también correcto. 57.000 kilómetros. Volante bien. Todavía tiene textura. No lo veo gastado. Reposabrazos bien. Y el asiento pues solo el lateral gastado. Esto sigue estarañado. Madre mía las uñas que tenía la persona. Nos conectamos al caje de cambios para ver más información del uso del coche. En el módulo motor todo nos cuadraba. Y aquí efectivamente 57. 57. Las adaptaciones del embrague. 56. Buenos valores. Así que como he dicho antes no hay dudas de kilómetros. Pero no obstante pues se repasa todo por si las moscas. Launch control. A ver cuántas veces han activado. Un launch control. Así que perfecto. Aquí todo es correlativo. Un grupo VAX se nota rápido cuando el coche está manipulado. Otro valor muy bueno. Vemos aquí el contador de larga duración. Vemos 53 kilómetros de media. 11,3 litros. Consumo. En 1044 horas. Y en los 57.305 kilómetros. Que son los que tiene el coche. Nunca lo han reseteado. Así que esto es un indicador de que los kilómetros son reales 100%. Si no. Aquí pues tendremos otros valores ya reseteados. Así que si no están reseteados. Es sinónimo de que no está manipulado. Ya acabo de revisarlo en estático. El coche está correcto. Tiene un único elemento repintado. Capó delantero. Las cuatro llantas están impecables. Los cuatro frenos, discos y pastillas son prácticamente nuevos. Ya los han sustituido. Un launch control que tiene el coche. La luna está sustituida. Y ningún tipo más de defecto de neumáticos. Son los de fábrica todavía. Pero habrá ido con neumáticos de invierno casi que seguro. Velocidad media de unos 50 y pocos kilómetros por hora. El único defecto es el lateral del asiento. Y el asiento del conductor está un poco desgastado por aquí. Y aquí también de la hebilla. O no sé de qué. Pero se ha destintado por aquí. El volante está correcto. El coche falta por limpiarse. Pero se arregla. Nada más. No hay errores de diagnosis. Así que perfecto. Pues vamos a hacer el test drive. Y a ver qué tal funciona. Pero todo debe funcionar de maravilla. Porque el coche está como te lo esperas. La receta de este coche es muy sencilla. Tenemos motor 5 cilindros. Único en especie. Caja de cambios DQ500 actualizado. El motor también es actualizado. En este caso tenemos filtro partículas. Que lo capa mucho. No suena ni nada. No tenemos escape RS tampoco. Ni frenos carbonocerámicos. Tracción a las 4 ruedas. 400 caballos. Creo que saca unos 400 o 500 newtons de par motor. 0-100, 4 y medio. ¿Qué os parece este coche? ¿Una buena catapulta? ¿De color verde ácido? ¿O hay opciones mejores? Ya que estoy aquí y estoy esperando a las placas. Pues me gustaría aclarar. No vendemos coches. Ni los vamos a vender. Nuestro trabajo aquí en Alemania. Es la de revisar los coches. Antes de la compra. Y a los clientes que quieran, pues también les gestionamos todo lo que es el proceso de la importación. Les hacemos un acompañamiento hasta España. Hacemos por ellos todos los trámites que se necesitan pospeso para obtener la matrícula española. Así como también podemos realizar el transporte al país destino, en este caso España, desde Alemania y desde Italia. Así que en ningún caso somos compra-ventas y no vendemos coches. Simplemente pues lo revisamos. Y si están correctos y el cliente acepta y le parece bien el estado en que se encuentran, después de la peritación, pues les realizamos todo lo que es el tema de transporte y los trámites de la importación.